Hola hola chicas sean todas bienvenidas a mi canal en esta ocasión te traigo diferentes atuendos utilizando pantalones compacts si te gusta este tipo de prenda quédate hasta el final de este vídeo para que aprendas ideas de las diferentes combinaciones que puedes hacer a este tipo de prendas se le conoce como campanas o acampanados cuyas perneras son mucho más anchos en la parte de abajo existen dos tipos de este tipo de pantalón van aquellos que son más ajustados y otros que son más anchos los que son más anchos son indicados para las personas con piernas más anchas y los que son más ajustados para personas con piernas más delgadas y y y y ¿Cómo llevarlos? Existen algunas prendas claves para llevarlos. Te recomiendo elegir unos de cintura alta y que tu prenda superior la lleves por dentro o con un estilo de crop top. También si utilizas una plataforma te verás mucho más alta. Ya que las plataformas están básicamente diseñadas para usarlas con este tipo de prenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evita usarlos con tu prenda superior oversize. El volumen de la campana debería de ser la pieza protagonista de tu look. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video no olvides darle like, también suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho activando la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de ellos. Nos vemos el próximo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!